... Contento porque hubo una muy buena performance del equipo sobre todo en los 45 minutos iniciales donde fuimos ampliamente superior lamentablemente no pudimos ser eficaces en los momentos de definición se crearon muchas situaciones y sobre todo en la gran predisposición para jugar en el campo contrario y tomar el protagonismo del partido casi en su totalidad, con una muy buena dinámica, con entusiasmo con una gran predisposición de todo el equipo para someter a San Lorenzo como lo sometimos en el primer tiempo después nos encontramos en el segundo tiempo un poco normal con la baja porque no se puede jugar durante 90 minutos de la misma manera ellos también salieron un poquito más, fueron un poquito más agresivos si se puede decir la palabra o por lo menos salieron un poquito más adelante y tuvieron alguna que otra situación pero creo que el análisis general del partido fue muy favorable hacia nosotros más allá del corto resultado después de tantas cosas que se dijeron en la semana después de tantas dudas que se generaron de afuera lo importante era nosotros no dudar y creo que en definitiva se vio un equipo que volvió a sentirse reflejado en esos equipos que fuimos en los primeros momentos contra un equipo grande que con jugadores interesantes, con jugadores de calidad donde por lo menos en los primeros 45 minutos demostramos mucha superioridad el resultado y la forma me deja tranquilo y hace que nosotros no perdiéramos la esperanza de poder volver a ser un equipo con esa determinación con la que jugamos hoy, con ese entusiasmo un equipo que la gente le gusta, se siente reflejada y bueno, hoy por momentos, por los puntos que era el gran objetivo nuestro de poder llegar bien a esta instancia de comenzar la competencia oficial en buena forma más allá de lo que pasó en el verano y en el análisis cortito que se hizo de uno o dos partidos o de tres partidos o de cuatro o cinco ese Juan en el verano cuando vos te estás preparando y de la manera que se perdió en el último partido que a nosotros, ya lo dije hace un par de días que nos dolió y mucho pero no nos podíamos olvidar de jugar y olvidar de hacer lo que nos dio tantas satisfacciones de generar en la gente que vino a la cancha hoy que la gente se sienta representada por un equipo que quiso siempre me voy conforme, me voy bien, muy bien no era un partido fácil sin embargo, supimos jugarlo y los jugadores respondieron tanto que se dijo sobre este equipo en los últimos días volvieron a responder y me voy muy contento por ellos porque mostraron nuevamente ese carácter y ese orgullo y bueno, lamento por ahí no habernos podido ir con un resultado más amplio que creo que se vio reflejado sobre todo en el primer tiempo pero bueno, no importa la diferencia lo importante era ganar se hizo una diferencia mínima, aunque sea pero con la frente bien alta o sea, con esa satisfacción de haber vuelto a ser un equipo sólido más allá de algunas situaciones que San Lorenzo nos creó en el segundo tiempo que podía haber convertido pero bueno, un equipo que arriega siempre se puede someter a algunas situaciones de eso más fácil a veces sería resguardarnos todos atrás y salir de contragolpe y no sufrir tanto pero bueno, asumimos el rol de tomar el protagonismo bueno, esa es la idea y es la iniciativa que tenemos en jugar de determinada manera y bueno, después debemos ser inteligentes para manejar algunos momentos del partido hoy nosotros necesitamos la victoria necesitamos volver a hacer nosotros en función de equipo lo pudimos hacer el gol llegó un poco tarde y la diferencia es mínima pero es buena así que en este caso San Lorenzo va a tener la obligación nosotros intentaremos no cederle el protagonismo pero sí ser inteligentes a la hora de plantear el partido y trataremos de jugar también un poco con la desesperación de ellos en su cancha y con su gente Sí, la gente es impresionante lo quiero remarcar porque más allá de lo que quisieron hacer o que los medios de comunicación se encargaron también de generar ciertas dudas y la gente se ve también reflejada y escucha y ve y por ahí se la confunde en algún momento a través de lo que lee y escucha hoy vino predispuesta a apoyar al equipo más allá de jugar a quien jugara no se olvidó de lo que este equipo le dio hasta no hace mucho tiempo y apoyó y alentó y respaldó y el equipo le demostró que que también de adentro para afuera mostró presencia así que es bueno cuando pasa eso cuando hay esa comunión cuando hay esa esa energía positiva a los jugadores les sirve y mucha más allá de lo que pasó el fin de semana pasado así que muy contento y agradecerle a la gente que realmente fue muy importante y y y y y y y Gracias por ver el video.